Música Recordaré aquella cruz Donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificar nos salva Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad él se quedó Jesús me sigas el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios ¿Pero qué sucedió? Pero al tercer amanecer Un gran estruendo se escuchó Donde esta muerte en tu águimo Cristo Jesús 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 Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios El fondo Correcto Regresará Rς rostro resplandecerá En su presencia estaré y cara a cara a neve ¿Cuántos esperan ese día glorioso? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Adórele! Levanta tus manos, ¡Adórale! Dile muy pronto, Señor, que estaré en tu presencia, adorándote, viéndote cara a cara. ¡Amén! Y diremos, como dijo Juan, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Amén! Eternamente te cantaré. Levanta tu voz y le alabaré al Señor Alabaré al Señor Y yo con ello Conclamaré eternamente Te cantaré Señor, Señor Y yo alabaré al Señor Y yo con ello Conclamaré eternamente Te cantaré Señor, Señor Y yo Señor, Señor Y yo Señor 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 Gracias.